Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra. Un saludo desde Pilo y para todo el país. Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país. Buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Christopher Mendoza. Esta es una transmisión de Onda Local en este día de viernes. Un viernes más y el tiempo va avanzando, avanzando. Y cuando veas, los años van. Ya hace un año, estamos viviendo una situación muy compleja en nuestro país. Una situación que nos tiene bien afectados y afectadas a todo el mundo. Y la verdad, pues, que este día 26 de abril, yo veo mi cuenta de Facebook, por ejemplo, y llegan muchos recuerdos porque el sistema de Facebook te viene indicando día a día tantas cosas que han ocurrido, tantas cosas que a uno lo dejan bien conmocionado. Y recuerdo en aquellos entonces cuando no se podía ni dormir, ¿verdad? Hoy en día tampoco, pero en aquel instante eran dramáticos porque recibía llamadas nocturnas toda la noche. Ese teléfono no dejaba de sonar, de enviarte cosas muy tristes, muy tristes. Pero bueno, hoy es 26 de abril y el día de hoy estamos por acá en Onda Local junto a Silvia Nadine Gutiérrez. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Realmente que son días duros, ¿no? Porque recordar hace un año cómo estábamos y cómo estamos ahora es como, bueno, que hemos hecho también. Nos hace como repensar un poco. Y yo creo que vamos por el buen camino, a paso lento, pero vamos avanzando. Y creo que no somos los mismos del inicio de año, el 2018. Somos totalmente otra nación. Con nuevas experiencias, con nuevas formas de proceder, hemos reflexionado muchas cosas. Y vamos a seguir en esta edición reflexionando un poco sobre estas cosas que pueden ocurrir, estos cambios que se pueden generar. Y en este viernes 26 de abril, que se realiza esta nueva edición de Onda Local, y ya está la gente a través de Facebook Live también pendiente de esta transmisión. Y no ven a Patricia acá. Patricia en este momento se encuentra atendiendo algunas diligencias muy importantes con periodistas también. Así que le enviamos un saludo porque está pendiente de la transmisión. Saludos, Patricia. Saludos a todos y a todas las periodistas que están reunidas con vos en este momento. A Julio César también. Julio también está. Tenemos un equipo de Onda Local bien activo en muchas cosas. Duyerlin Ríos. Y por supuesto a Nahum, que está siempre controlando. Y es el que decide qué es lo que sale o qué no en esta edición. Gracias, Nahum. El día de hoy vamos a hablar, Silvia, pero antes vamos a ponerle a la gente los números telefónicos para que se animen a llamar, a consultar, a hacer sus propios comentarios. En este día que hablamos, el día de hoy, de cambios necesarios en la cultura política. De eso vamos a conversar en un instante. Así que escuchemos los números telefónicos para que ustedes puedan llamarnos. Y a ustedes, amigos y amigas que están pendientes de la transmisión por Facebook Live, sus comentarios, por favor. Vamos a darle lectura. Yo marco el 2278-4743. 2278-6747. Por ahí estaban entonces los comentarios, digo, los números telefónicos para que ustedes puedan hacer sus comentarios el día de hoy. Que hablamos de cultura, cambios necesarios en la cultura política nicaragüense, Silvia. Y vos has trabajado este tema. Has trabajado el tema de la cultura política. En algún momento incluso fuiste hasta diputada de la Asamblea. Te recuerdo perfectamente cuando me atendías allá y buscábamos información, ¿verdad? Qué difícil, qué difícil que era acceder a la Asamblea. Lo sigue siendo. Supongo que ahora más. Mucho más. Con los funcionarios políticos, con los funcionarios públicos también. Muy difícil de verdad acceder. Ha sido una batalla dura, incluso desde 2007, que inicia toda esa política dura de ocultismo, de no brindar información, de llamarle a la poca información que sale, que es lo que quieren que se den cuenta. La información no contaminada, como que los periodistas, las periodistas contaminamos la información. O sea, lo que hemos hecho ha sido buscar la información, que ellos mismos hablen, que los funcionarios de gobierno hablen, pero no han querido. Entonces, es triste esa historia, pues. Esa es parte de la historia que nos va a seguir tocando hablar. Pero Silvia, bueno, iniciemos entonces ya con este tema. ¿Cuáles son cambios necesarios en la cultura política nicaragüense? Pero primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura política, Silvia? Mira, solo explicarnos un poco esto, porque la verdad somos muy apáticos a veces en Nicaragua para hablar. Cuando suena la palabra política, se te pone el pelo de punta. Sí, es un poco complejo también. Me pareciera que fuera tan fácil. Pero tiene que ver también que creo que en la última década, podríamos decirlo, se ha satanizado la palabra política. ¿Verdad? Es malo hablar, hermano, poder decir que hay una cultura política que realmente es la que impera en el país. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos una cultura política que venimos arrastrando, no por los años neoliberales y no por el sandinismo impuesto, sino de hace décadas, ¿verdad? Estamos hablando incluso de la época de Sumoza. ¿Y qué hablamos? ¿De cuáles son estos rasgos? Primero, que tenemos una cultura muy totalitaria, siempre buscando el caudillo. Y vos lo podés ver también en nuestra forma a la hora de tomar decisiones. Porque cuando comenzaron esta insurrección de abril decían, ¿pero quién es el líder? ¿Pero quién es el que organiza? Estábamos incluso, incluso algunos medios, buscando a una sola persona. Eso que estás diciendo es importantísimo, Silvia. Porque cuando nosotros en Onda Local damos cobertura, sobra el periodista que te diga, mira, ¿y quién es el que manda? Claro. ¿Quién es el que sabe? Mira, allá está aquella muchacha o allá está aquel muchacho que ellos son parte de esta organización. Entonces, no, 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 pero ¿quién es el que manda? Siempre estamos buscando el caudillo. Y eso es parte también de nuestra propia cultura, ¿verdad? Estamos buscando quién es el líder, quién es el que mueve la manada. Y eso la vamos cambiando. No va a ser tan fácil, pero creo que hemos dado los primeros pasos. Y vos hablaste también de dos cosas que pasan en la asamblea, que es el tema del secretismo que hay. Y todo es un tema de manejarse a niveles nada más de cúpulas. Incluso la gente cree, no, yo nunca voy a llegar al poder o yo nunca voy a poder tener un cargo porque yo nací pobre y aquí me voy a quedar. Y hasta tenemos esta cultura de que, bueno, el que quedó, el que... Para poder llegar a tener o a mejorar, tenemos que pasar encima del otro o hay que manejarse con gente que tiene el poder. Y hay que reconocer estos pasos que a la hora de tomar nuestras acciones hay que reconocer. Estoy siendo totalitario, estoy actuando como un caudillo o estoy dándole alas a caudillos, ¿verdad? También motivándolo. Lo otro también es que tenemos una cultura de corrupción increíble porque acá una de las cosas que surge mucho en la jerga nicaragüense es hay que ser vivo. La vivianada. La vivianada es lo mejor, ¿verdad? ¿Vos crees que estas cosas no son políticas? Claro que sí, son políticas. El arribismo. El arribismo. Incluso el tema de la fila. Identificamos, sí. ¿Sabes por qué? Porque eso luego lo llevamos a la práctica si nosotros tenemos un cargo público. O sea, lo que yo hago en mi casa, no crean que no lo voy a hacer cuando esté en un cargo público. Claro que lo vas a replicar. Entonces este ejemplo de la caponera que me ponía esta señora un día de esto que iba para mi casa. Ella estaba antes que yo, entonces tenía que montarse ella y yo estaba esperando. Y llegó alguien de repente, ¡fua! Se montó y se fue. El vivo. Se llenó la caponera y nosotros nos quedamos viendo como o somos pendejos. O no reclamamos nuestro derecho. O somos responsables. O no reclamamos nuestro derecho. Pero hay gente, y reconocer que hay gente más viviana que uno. Sí, también es más viviana. Pero también me ha pasado en la fila del súper que alguien se me pone frente y yo, mira, estoy aquí adelante. Y después me quedo como, ala, me está viendo que le reclamé. Y ahora toda la fila voy a... O sea, te sentís culpable. Hasta uno se siente culpable por reclamar su derecho. Porque está muy dentro de nuestra cultura el hecho de dejar pasar o de no crear conflicto. ¿Verdad? Porque también eso creo que se ha venido como inculcando. Que no generemos conflicto, que nos apaciguemos, que eso les corresponde a otro. Y ahí tiene que ver el tema político. Porque entonces, lo político con los políticos y no nos metamos. Y claro que sí que tenemos que meternos en la vida política como ciudadanos para poder cambiar todas estas cosas. Entonces, esto de la cultura política está vinculada a nuestras acciones, nuestras actitudes ante el ámbito político que se ve reflejado en casi todo. La cultura política nuestra está reflejada en cada acción que hacemos, efectivamente, en el día a día, en cómo nos comportamos con nuestros familiares, cómo nos comportamos en nuestro trabajo. Y esto, si nosotros queremos después adoptar a un cargo público y ser un funcionario, también lo vamos a replicar. Entonces, tenemos que mejorar desde la persona, ¿verdad? Desde cómo son nuestras acciones con nuestros iguales, con nuestros pares, nuestros amigos, nuestros familiares. Porque si no, lo vamos a estar replicando en día a día. ¿Qué pasa a veces en las familias que decimos que es que la violencia intrafamiliar es un problema secreto, no es público? Igual pasa también. Pasan problemas de corrupción en la asamblea o en alguna institución y nadie dice nada. Es que eso nada más pasó ahí. Siempre vivimos como replicando lo que hacemos desde la casa y luego lo pasamos al ámbito público, ¿verdad? Y nuestras acciones que hacemos. Teniendo en cuenta la manera en que nos has mencionado que se manifiesta la cultura política en Nicaragua, estamos hablando de esta sociedad, ¿verdad? Nicaragüense, sin embargo, supongo que esto se reproduce en todos los países, en todas las naciones. Cada quien tiene sus propias particularidades. ¿Qué caracteriza la cultura política nicaragüense, pero ya viéndolo en el ámbito público? O sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo es eso? Bueno, te puedo hablar desde mi experiencia. Por favor, sí. Vos fuiste, Silvia fue diputada en su momento, así que, y te viste codeándote con toda esa gente todo el tiempo. Constituida en el 2016, ¿verdad? En condiciones no adecuadas. Primero es el tema del caudillismo. Y hay también un asunto muy marcado con el poder. ¿Cómo se maneja el poder? Y el poder desde el binomio dinero-poder y la trayectoria que tengan algunos. Entonces, hay este manejo de que, bueno, ¿quién es el que manda? Tenemos que buscar a una sola persona, una sola voz. No es un tema colectivo, muchas veces. No se escuchan a los otros. Y ahí es cuando yo hablo sobre el totalitarismo. Porque no es escuchar a los otros, es simplemente imponer una decisión. Y lo otro también, el tema político, es que hay mucho, que yo lo mencionaba al inicio, y es el tema del secretismo. Hay como un también ligado a un sentido de persecución que hay. Entonces, hay una desconfianza entre, incluso entre los mismos, que somos tal vez aliados, pero hay una gran desconfianza. Y esta desconfianza hace que, pensando que el otro me puede meter el pie, entonces yo no le voy a colaborar. Y ha creado que sea difícil a veces trabajar en conjunto con otro. Y surge mucho, por ejemplo, por eso es que luego muchos deciden, mejor yo no me meto y que sea nada más uno la voz cantante. Y yo mejor no opino. Silvia, vos decías, gente que tenía dinero, apellido, eran los que ocupaban, tenían el poder. Este, o algo, eso entendí lo que mencionas. Este, y ahora estás mencionando que incluso tus propios colegas, podías notar, ¿en qué momento te sentiste? ¿Puedes dar un ejemplo sobre eso? Sí, yo te puedo decir, yo entré a la asamblea de 27 años. Ok. Mujer, joven, además estaba apenas comenzando, por así decirlo, mi vida política y era difícil hacerme escuchar. Porque entonces era entre una sala, mayoritariamente hombres, adultos, pasando los 50 años, su mayoría, que me escucharan era como, ¿y vos quién sos? ¿Qué has hecho? ¿Qué tenés? Decime tu trayectoria. Era difícil hacerme escuchar. Entonces había que alzar la voz, no gritar, ¿verdad? Porque eso no es tampoco, pero había que buscar mecanismos de, o bien recurrimos también en cierto momento con mi colega Edipsia, que era, pues buscamos aliados, ¿verdad? Edipsia Dubón también. Edipsia. Hacer activismo, pues, hagamos algo de activismo también aquí dentro de la asamblea para que vean que realmente tenemos una, que tenemos idea, pero también tenemos, no solamente somos activistas, también podemos proponer cambios en las leyes, también podemos proponer acciones concretas para mejorar la situación del país, pero fue una lucha de incluso demostrar, ya teniendo el cargo público, que podíamos tener una voz y que podíamos ser alguien. Y algunas veces nos querían desilímitir. O sea, los diputados del partido de gobierno queriendo un poquito como agredirnos, ¿verdad? Decir, estas son apenas unos chavalas, unos jóvenes. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos llenamos de mantequilla y que nos repalaran las cosas, porque si no, no podemos trabajar. Si nosotros asumimos que lo que nos están diciendo es real... Eso de la mantequilla es un decir, ¿no? Sí, es un decir. No es que te llenaste de mantequilla. No, no, no. Muy bien. Es un decir, pero... Mi Teresa es saber algo. Pero lo que pasa con los jóvenes a la hora de poder meternos en estos espacios es que tenemos que también armarnos de valor. Silvia, como que la audiencia de Onda Local, la gente que nos está viendo, como que ya como que medio sospechaba de que, como le llaman los dinosaurios políticos, son los que tienen el poder y van a querer obviar toda la participación que quisieras tener vos, como también ocupando un cargo así. Me interesa, por ejemplo, saber cuál era la actitud de otros actores, como los medios de comunicación, por ejemplo. Y me interesa ese tema porque, como medio de comunicación, queremos que nos vea la gente útiles y que nos vea realmente responsables. ¿Qué actitud tenían ante ustedes? Creo que al inicio fue, claro, no éramos gente, no éramos conocidas y al inicio fue buscando siempre a los dinosaurios, como decía vos, a los adultos. Pero también hubo, a medida que nosotros empezamos a trabajar más en la asamblea y a hacernos escuchar con planteamientos y con propuestas. Hubo mayor seguimiento de parte de los medios en buscarnos y hacernos valer nuestra voz y en eso sí yo lo agradezco. Claro, como todo, uno tiene que primero hacerse anotar para poder avanzar. Pero sí, siento que al inicio cuesta un poco, ¿verdad? Siempre es la búsqueda del histórico. Además nos pasaba eso, buscaban mucho al histórico para poder llegar a entrevistas. Ellos tenían que primero hacerse a un lado, alguno, para, bueno, están ellas también, ¿verdad? Hablen con ellas. Sí, a veces los medios de comunicación, las periodistas, los periodistas, buscan a la figura sin percatarse que la información puede estar, la información realmente útil puede estar en otro sitio. Vamos a ir a un cambio, ya regresamos más para seguir platicando con Silvia Nadine de este tema Cambios Necesarios en la Cultura Política Nicaragüense. Vamos a seguir hablando de este tema. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Democracia. 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 Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia. La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Ahora, empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Adiós. Adiós. ¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso. De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a corto el paso. Adiós al acoso, sos más hombre cuando respetas a las mujeres. No puedes volarte. Si la juventud se te va en soledad, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Este es un mensaje del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos y de la articulación de movimientos sociales. Telcor cierra Radio Comunitaria y confisca sus equipos de transmisión. Agárralo, agárralo, quítale la cámara. Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos. Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua. Basta de agresiones a la prensa independiente. Tenemos derecho a informar. Onda local, el poder de la palabra. Amigos y amigas, ya son las 9 de la mañana con 25 minutos. Va muy rápido, muy rápido una hora, sí. Y bueno, vamos a enviar saludos a María José que nos está escuchando ahí en Chinandega. Saludos María José, tenés otro nombre ahí, pero me gusta tu nombre. Ah, ya sabes cuál es el real. Sí, yo ya sé cuál es el real. A mí no me va a engañar, ¿oíste? Yo sé perfectamente. Pero bueno, además que ese saludo se siente tan fraterno. Saludos para Chinandega, entonces, a toda la gente que nos escucha también allá. Saludos María José. Y bueno, aquí estamos en este tema, Cambios necesarios en la cultura política nicaragüense, con Silvia Nadín Gutiérrez. Nos acompaña el día de hoy para platicar un poco de este tema, Silvia. Se habla en la Nicaragua actual de tantas cosas, y dentro de esas cosas que se habla, están los cambios. Queremos cambios. Queremos algo diferente. Queremos que la política cambie. Queremos que la economía cambie. Queremos que los actores y las actoras cambien. Queremos que cambie todo. Pero, ¿qué pasa con la cultura política? ¿Qué es lo que debe cambiar, Silvia? Pero si no cambiamos la cultura política, no vamos a cambiar ni la economía, ni el medio ambiente, ni la educación, ni nada. Porque es la base al final de cómo nosotros nos vamos a manifestar en nuestro actuar en esos espacios. ¿Qué necesitamos cambiar? Bueno, primero, una de las cosas que nosotros hemos analizado, y te digo porque hicimos una, como Movimiento Puente, hicimos una encuesta sobre la nueva Nicaragua. ¿Qué queremos los jóvenes en la nueva Nicaragua? Y entonces nos decían, quiero, una de las primeras cosas es que quiero ser escuchado. Y es una de las cosas que debemos de comenzar a hacer para poder quitar esta cultura política del totalitarismo, que es que podamos crear espacios en donde la ciudadanía sea escuchada y pueda aportar, proponer, y realmente vivir la participación ciudadana. Porque en este país, esos espacios de participación ciudadana están totalmente acabados. Y eso es una de las cosas que necesitamos retomar. Pero en la nueva Nicaragua queremos esos espacios que realmente sean abiertos, que sean unos espacios plurales, y que puedan incorporar las opiniones de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de un sector amplio, ¿verdad? No solamente de un sector sesgado. Esa es una de las primeras cosas importantes, que podamos ser escuchados para poder proponer, para poder decidir cómo es que realmente queremos la nueva Nicaragua. Pero tenemos que crear los espacios para poder opinar. Porque ya no hay espacios de participación ciudadana. ¿A dónde vamos a ir ahorita si queremos proponer algo? A la Asamblea Nacional. Y vas a reunir las 5.000 firmas. ¿Para qué? ¿Para que te lo dejes engavetado? Pues tenemos que volver a crear esos espacios de participación. Antes estaban los CDM, ¿Habían tantos espacios? Habían tantos espacios que se fueron luego decayendo, muriendo, ¿verdad? En el momento. O los cabildos municipales. Que los cabildos ahí están todavía. Ahí están los cabildos. ¿Pero surgen en efecto los cabildos? ¿Qué gente llega a los cabildos? Si ahora dicen que incluso... A mí nunca me han invitado a un cabildo. En mi casa jamás llegaron a decir como ciudadanas, mira, podés participar. Ahora creo que segmentado. Pero no requieren de invitación. Ahora sí. Pero la gente... En la última ley, en últimos cambios de la ley, creo que había un mecanismo en donde había más segmentación de los que podían participar. Antes no. ¿Ya no son abiertos? Antes no. Antes sí. Pero creo que ahora ya no. Si no me equivoco. Lo que entiendo yo que es que la manera en como se informa de la existencia de esos cabildos... Es más cerrada. O sea, ya no es pública. Salía el perifoneo a los pueblos. ¿Te acuerdas? A decir, va a haber cabildo de rendición de cuentas o para la consulta del presupuesto municipal. Ya no. Pero eso pasó a otro. Eso es parte de la historia de este país. Ya no está. La parte de la historia del perifoneo invitándose ya no está. El otro tema que es importante para la nueva cultura es que podamos aprender a trabajar con todas las generaciones. Y digo así de esta forma porque no es quitar totalmente y decir esto ya no funciona. Esta generación de adultos que sobrepasan los 60 no sirven y los hago a un lado. Y ahora vengo yo con mi generación de los 20 a querer... Y nosotros en el limbo de los 30. ¿Verdad? Vos, ¿verdad? Estás en ese. Yo sí. Yo no. No, sino que podamos realmente reconocer que hay nuevos liderazgos y que hay liderazgos jóvenes. Darles las oportunidades de poder ejercer su liderazgo y en eso va a haber alguna prueba y error también. Porque también aquí pasa mucho que inmediatamente tienen muerte política, ¿verdad? Te equivocas una vez y es que es joven y le bolas la cabeza totalmente. Entonces creo que... Desaparece totalmente. Creo que hay que darle una oportunidad a este nuevo liderazgo que está surgiendo. Y que los adultos que tienen ya una trayectoria de más de 20 años algunos puedan convertirse en cierta forma de asesores incluso. De poder brindar información, dar ideas sin que sea una idea impuesta y sin que sea un asesoramiento impuesto, ¿verdad? Sino que realmente sea... Mira, te brindo mi experiencia para que la analicemos como nueva juventud y que veamos cómo podemos nosotros actuar. Eso es importante. Que podamos reconocer que hay nuevos liderazgos y que necesitamos cambiar. En la nueva Nicaragua queremos liderazgos jóvenes. La nueva Nicaragua, dice, requiere ser democrática y en este proceso de democratización entonces se demanda esos cambios que estás mencionando. Claro, pero desmenucemos un poquito de democracia. Entonces, ¿cómo vamos a democratizar la nueva Nicaragua? En la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a democratizar la democracia a la hora de poder decir que elijamos a alguien para que sea nuestro representante? ¿Cómo vamos a elegirlo? Todos vamos a votar, vamos a poder opinar, vamos a poder saber quiénes son los nuevos funcionarios de previo, ¿verdad? No simplemente que me digan en ese momento este va a ser ahora el ministro de Educación y que es la fecha y le han cambiado tantas veces que ya no sé ni quién es. Eso queremos también cambiar. ¿Cómo vamos a democratizarnos a la vez que nosotros podamos participar y estar más involucrados en la vida política queriendo informarnos sobre cómo se utiliza el presupuesto, que podamos tomar decisión ya sea con el voto o bien que nos informen abiertamente de las decisiones que se están tomando? Y efectivamente queremos que si queremos vamos a tener un nuevo sistema político que podamos votar en elecciones libres y transparentes. Eso es una base. A propósito de este tema de informarnos tu opinión breve sobre este tema ¿cómo te sentís vos sobre estos procesos de negociación que están ocurriendo en Nicaragua? En realidad te sentís representada en esto. Te lo transmito porque hablo todo el tiempo con la gente que me monto mucho en taxi y en los buses y la gente siempre está hablando de estos temas. La gente está muy preocupada está pendiente pero no se siente parte y no se siente debidamente informada. Yo creo que debe ser bien difícil estar sentada en la mesa de negociación. No creo que sea nada fácil y realmente creo que es un proceso que va a ser difícil y más largo de lo que habíamos pensado pero siento que la negociación es la vía pacífica para poder salir de esto. Hemos decidido también en la nueva Nicaragua que no queremos la violencia para generar cambios en el país. Decidimos que queremos la vía cívica y pacífica y la vía cívica y pacífica es un proceso más largo igual la guerra es un proceso largo también pero no lo queremos es un proceso largo complejo porque nunca antes lo habíamos hecho como nación. Nicaragua ha sido por medio de tomar la arma que se han habido cambios estructurales y fuertes es la primera vez que queremos entonces yo creo que la mesa de negociación tal vez no es lo óptimo que quisiéramos pero es la vía que se necesita que haya un espacio en donde sea de forma cívica y pacífica y deberían de mejorar más la comunicación para que tengamos más fluido que es lo que terminan de hablar todos los días y por dónde van los pasos eso es lo que yo quisiera que mejoraran. Has mencionado acá que parte de la decisión que se percibe es el tema de hacerlo de manera pacífica de manera cívica y hemos conocido distintas formas de la otra vez vi una bandera volando sobre León con unos globos y esa es una manera de decir estoy en contra de esto o estoy a favor de esto otro sin levantar ni un arma sin pegar ningún grito es una forma de manifestarse sin embargo nos encontramos en un momento en el que el país y estoy hablando del del régimen no está no está ¿qué está pasando con este régimen? porque está ante un momento histórico en donde la ciudadanía quiere hacer las cosas bien pero no está percibiendo esto o sea ¿cuál es el objetivo de este régimen? están aferrados al poder y lo peor es que han hecho que no solamente sea la familia presidencial ¿verdad? la familia que han hecho que un montón de ciudadanos sean sus cómplices fueron sus cómplices los convirtieron en cómplices cuando se robaron las elecciones del 2006 hasta la fecha fueron sus cómplices cuando los hicieron paramilitares que nos empezaron a agredir en el 2008 motorizados habían estos famosos motorizados que andaban hicieron cómplices a ancianos cuando los pusieron a rotondear y ahora hicieron cómplices a muchos jóvenes que los hicieron paramilitares y entonces vos crees que toda esta gente que han hecho cómplices que los han hecho corruptos que los han hecho que solo vivan de lo que les dan también van a ser fácil para esta gente decir simplemente dejo que se vayan y ya no los utilizan los Ortega Murillo los utilizan para que también sigan con esta cultura del dame con esto de bueno ahora si se van no vas a tener quien te ayude que vas a hacer tenés que pelear por tu revolución entonces han hecho que la ciudadanía también se divida verdad porque uno vos decís ah no es que ese es alguien que se disparó no es alguien que se disparó que pensó y fue solito pues a tomar las armas y a metro centro de querer disparar claro que tiene que ver con un mensaje que están llevando esto de querer hacer el conflicto Silvia este los gobiernos están llamados a ser la parte elemental del desarrollo en las sociedades y parte de eso tiene que ver con el tema de la promoción de los cambios culturales necesarios para que las cosas ocurran bien para que la ciudadanía sea partícipe del desarrollo de sus comunidades sin embargo me estás confirmando acá que por todo estos años más bien los llamados gobiernos los cuales ahora podemos llamar de manera clara régimen régimen dictatoriales por ejemplo o sea han sido un fiasco o sea nos han metido al lodo de estos cambios que no han que no han ocurrido más bien se sigue profundizando en desperfecciones totalmente de esta cultura política que nos está ahogando pues y es parte de esto que estamos viviendo es como como asumimos también las y los nicaragüenses todos estos años pues la situación que estamos viviendo si además han hecho esto de degradar a la sociedad y yo hasta cierto punto antes de abril del 2018 creía alas y realmente hay un montón de gente que lo que han hecho es que no le han dado educación y que le regalan todo realmente va a ser difícil este despertar y de repente los jóvenes nos hicieron ver que no que aunque habían estado callados estaban claros de que las cosas no estaban bien y que querían realmente una nueva Nicaragua y eso realmente lo aplaudo porque a pesar de todo el trabajo que han hecho por querer hacer cómplices y por querer degradar a la sociedad no lo lograron tienen a su grupo de gente pero también hay muchos que creemos que las cosas puedan ser diferentes sabes que es otro cambio que necesitamos la nueva cultura política que no me gustaría dejarlo pasar a ver dime dime y es algo que ahora lo he visto bastante y es que esta es una revolución inclusiva aquí hay un trabajo de las mujeres pero también de personas de la diversidad sexual hay mujeres trans hay homosexuales todos los ves que van o los mirábamos antes que iban en sus marchas con sus banderas y nadie decía nada pues no logramos que hubiera hasta cierto respeto tolerancia y trabajo en conjunto y que todos nos miráramos por iguales y eso es súper bueno porque es un avanza que nosotros queremos que la nueva Nicaragua sea una Nicaragua inclusiva en donde todos podamos participar con iguales condiciones y creo que eso es muy importante porque había bueno no hemos visto en el pasado y espero que en el futuro lo podamos ver a un diputado trans yo quisiera que pudiéramos tenerlo en la nueva Nicaragua o que podamos tener realmente una legislatura que pueda velar por el trabajo inclusivo y que podamos realmente hacer un análisis más amplio yo creo que en el siguiente gobierno lo vamos a tener vamos a tener por lo menos la discusión para que la gente se quede un poco clara de esta conversación que estamos teniendo vamos a ir a un cambio ¿verdad? vamos a ir a un cambio y quiero que hagamos como un recuento ¿te acordás cuando uno enciende la radio para escuchar el top 10 de las 10 canciones o adiós mis horas así me gustaría que hiciéramos un top 5 un recuento de al menos 5 cambios urgentes en la cultura política nacional nicaragüense de tu parte me gustaría para que la gente los tome en cuenta y que hagan en su casa un recuento también personal de aquellas cosas que tal vez no necesariamente Silvia las menciona acá tal vez ustedes tienen otras cosas que creen que sean extremis urgentes ¿verdad? entonces a la larga ¿para qué? para ver cómo nos metemos cómo nos insertamos a generar ese cambio vamos a ir a este cambio entonces para que volvamos con ese top 5 un minuto por nicaragua mensajes para la vida para hacer un cambio para sanar existe democracia si se maltrata a las mujeres hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres si democracia es el respeto a las ideas respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos democracia no es un discurso es práctica diaria vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia sus decisiones y sus ideas practicas democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos un minuto por nicaragua mensajes para la vida para hacer un cambio para sanar adiós adiós escuchaste el tono de tu adiós puede ser de acoso de lejos siento unos silbidos violentos palabras intimidantes piropos escalofriantes me apuro a corto el paso adiós al acoso sos más hombre cuando respetas a las mujeres puedes volar si las familias están separadas nicaragua no es libre millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perder si ellas y ellos no están libres nosotros y nosotras tampoco si ellas y ellos luchan adentro nosotros y nosotras lo haremos afuera libertad para las presas y presos políticos libertad para nicaragua libertad ya este es un mensaje del comité pro libertad de presas y presos políticos y de la articulación de movimientos sociales telcor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación le arrebataron la cámara el celular y le borraron sus archivos los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura en ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento según el artículo 68 de la constitución política de nicaragua basta de agresiones a la prensa independiente tenemos derecho a informar onda local el poder de la palabra seguimos esta mañana de viernes 26 26 de abril ¿cómo va el tiempo? aquí estoy impresionado con esto de cómo va el tiempo rápido hace unos días sentí como que cuando cuando vimos a unos policías que estaban tirando cuetes en diciembre para hacer la bulla del cambio de año pero ya estamos en abril ya han pasado ya se fue semana santa estaba yo pensando ¿cuándo vamos a tener vacaciones? en esta nicaragua tan complicada es difícil pensar en vacaciones pero si a veces uno quiere salirse dos días al menos y estaba esperando la semana pasanta pero ya se fue como te digo va bien rápido ya son las 9 de la mañana con 44 minutos y les decía antes de ir al corte que si bien hemos venido hablando de algunos cambios que a tu juicio deben de irse dando cambios en la cultura política nicaragüense para empezar a hacer para empezar a hacer las cosas bien ya para que nicaragua ya entre se encarrile en ese rumbo a desarrollarnos adecuadamente a crecer como nación y también a nivel personal y como como una sociedad integral en realidad este se requieren pues esos cambios te pedía hacer un top 5 un top 5 de cuáles son esos cambios urgentes que se tienen que realizar pero además te voy a agregar algo esto esto ya es posible realizarse vamos a irlo viendo uno por uno y me va diciendo si es posible irlo realizando ahora o que se requiere para que eso se vayan cumpliendo ya me la pusiste más complicada es que esto no es tan fácil claro que no es que vení vamos a divertirnos si es divertido estar acá pero hay que encontrarle algo que a la gente también le haga pensar ahí en su casa sobre estas alternativas de cambios cuáles son cuáles son y piensen realmente si esto es posible lo digo porque muchas veces dicen y por qué estos más no hacen esto por qué los medios no hacen esto por qué lo porque es fácil decir qué cosa es lo que hay que cambiar pero lo difícil es dónde nos vemos insertados qué hacemos nosotros para que eso ocurra qué cambios podemos generar porque a veces estamos esperando que los tipos de la asamblea las tipas ahí que ganan bien este hagan los cambios por nosotros y no hacemos nosotros lo que nos toca entonces esa parte es importante sí y bueno una de las primeras cosas que hay que cambiar en nuestra cultura política es el caudillismo número uno número uno el caudillismo como quitamos el caudillismo bueno creo que porque surge primero porque hay una sola voz cantante estamos buscando un solo líder pero además este líder no es uno que busca cómo tener la participación de todos para poder tener una idea en conjunto sino que el caudillo es aquel que simplemente decide él por su propia pistola verdad cómo hacer cómo actuar sin buscar las opiniones de los demás y se impone muchas veces es el carismático es aquel que nos agrada porque es el que habla bonito y nosotros mismos como ciudadanos ese es el que va a ir a hablar porque le damos el auge nos surge lo tenemos muy dentro de nuestra cultura ahorita que decir eso es un ejemplo clarísimo mucha gente en sus casas qué puede ser tu tío tu papá tu mamá tu tía qué sé yo tantas veces que vimos a gente tan agradable de saco y corbata ahí diciendo algo que no sabíamos qué era pero decía no importa qué vaya a ser habla bien ah sí claro decíamos habla bonito habla bonito él se sabe parece que sabe él sabe y entonces se dejaban llevar por eso por la por la pinta exacta ya lo dijiste te dejas llevar por la pinta seamos más precavidos vámonos más antes que por la pinta vámonos más por lo hecho por aquel líder que busca opiniones diversas por aquel líder que pueda llegar a consenso buscando al colectivo a qué líder porque no está mal que haya liderazgo no está mal que haya gente que quiera ser carismática además no, no está mal que haya gente carismática pero también cómo se está imponiendo te está buscando tener una propuesta en conjunto o es una propuesta única e impuesta pero es lo que te decía hay cosas que son una línea muy delgada pero muy fácil de poder pasar entre una persona que por su carisma se impone y el resto simplemente la escucha y la sigue o alguien que es muy carismático pero que a la vez busca cómo buscar el consenso con la gente y poder tener una propuesta colegiada y en conjunto sí, muchas veces se le entrega la total confianza y tal vez alguien que no sabe porque simplemente es bonito y usa las palabras adecuadas pero tal vez no sabe realmente pero además qué hacemos nosotros y nosotras o sea hay que jincarle la costilla y hay que informarnos también si no nos informamos simplemente decimos lo que él diga o ella es lo real y lo correcto también es una responsabilidad nuestra como ciudadanos poder informarnos buscar información ahora con San Google todo lo encontramos por lo menos para quitarnos la duda qué quiere decir esto con el bono productivo a ver voy a ir a ver que también deberíamos de poder interesarnos nosotros bien entonces número uno evitar el caudillismo evitar el caudillismo eso es posible en estas condiciones que se encuentra el país vamos en un proceso hacia eso y yo te lo comentaba que lo miraba al inicio de las protestas vos mirabas que había diferentes organizaciones de jóvenes no sabía si había un líder o habían varios porque por ahí iban iban buscando o esta nueva generación busca nuevos liderazgos con expresiones distintas y es un proceso digo que es un proceso porque llevamos años con esta cultura de buscar a un solo líder que simplemente haga todo y decida ¿verdad? y a veces los jóvenes también lo reproducen por el hecho de ser bien chaval no lo reproduce claro que sí porque está muy muy dentro de nosotros pero es un proceso al cual creo y confío que vamos detectando aquellos que quieren ser los únicos líderes sin pensar en decisiones colectivas y sin pensar de forma racional ¿verdad? creo que vamos a ir en este proceso bien ¿cuáles serían tus siguientes cuatro cambios? y tiene que ver con el mismo tema porque nosotros tenemos que dejar de hacernos el vivo y de hacernos los arribistas como ciudad eso es una de las cosas de la cultura política que las tenemos fuertísimas ¿cómo vamos a querer cambiar el país y decirle que el otro debe de mejorar para poder llevar el rumbo al país? si yo todavía me estoy haciendo el vivo y queriendo ah, dejaron esto aquí mal parqueado me lo voy a llevar son cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar ¿por qué lo pongo como mi segundo punto? porque si la ciudadanía es la que mueve al país es la que vamos a poner a los candidatos cuando estén en el poder pero también son los que ponemos a los ciudadanos que están reclamando desde sociedad civil o sea, somos ciudadanos como cualquiera y nosotros tenemos que mejorar y quitarnos esto de querer sobrepasar encima del otro para estar mejor tenemos que poder hacer las cosas de acuerdo a las normas ¿verdad? sin tener que ponerle zancadillas o meterle el pie a alguien para poder llegar a un cargo o poder estar mejor económicamente porque si no van a seguir habiendo los actos de corrupción vamos a seguir viendo actos en donde compren a otros ¿verdad? o donde simplemente la gente no tiene lealtad hacia lo que está haciendo tenemos que poder quitarnos como nosotros como ciudadanos dentro de nuestra cultura política que es correcto ser arribista o que es correcto hacernos el vivo porque a la hora de que estés en un trabajo o que podás desde donde tengas el ejercicio del poder podés ser simplemente corrupto y eso es una de las cosas que hay que quitar también esto del arribismo y la vivianada todos estos términos que la gente utiliza normalmente en todas partes en Nicaragua pasa por porque si querés aplicar esto tenés que pasar por encima de los derechos de otras personas así es claro desde el hecho de que yo estoy en una fila y me estoy quitando me estoy colando yo me estoy abusando del espacio que tenía el otro y pasé encima del otro eso es una cosa muy gráfica pero también puede pasar cuando vos estás en un trabajo estamos todos aplicando al mismo puesto al mismo nivel pero yo conozco al jefe busqué la patita para poder entrar y el resto que tenía todas las habilidades y que estaba aplicando de forma correcta le hice a un lado y le quité el puesto eso es muy común en Nicaragua o sea todo el mundo habla de aquí es aquí es la la argolla dice la pata si es de las cosas más difíciles de poder tal vez quitar pero que deberíamos de hacerlo para poder ir mejorando como sociedad tu ejemplo es interesante porque porque en Nicaragua también somos expertas y expertos en decir son corruptos los otros pero vernos al espejo es muy difícil es cierto y en detalles tan básicos como tomar el Córdoba que estaba ahí en la mesa que era de tu mamá que sobró de las tortillas o era de tu papá que también él fue a comprar tortillas y las dejó ahí entonces lo tomas para comprar un boli que se yo pero no informas de eso o sea un ejemplo tan tonto como eso pero existen miles de ejemplos pero el tema de la corrupción el tema de la deshonestidad está por todos lados y y eso se lleva a ámbitos más grandes y eso después lo vemos en el reflejo de ese gobierno que está ahí de eso que está haciendo las cosas puede que esté indicando que la sociedad entera anda en esa misma situación sí porque al final somos ciudadanos pero además porque cuando lo vemos hacia los otros que tienen tal vez más poder pues decir bueno si él lo hace y está donde está entonces ¿por qué yo no? entonces esto se vuelve cíclico y lo seguimos reproduciendo y lo seguimos reproduciendo y tenemos que poder al menos detectarlo es un primer paso al menos que lo detectemos y digamos no esto debemos dejar de hacerlo y tenemos que tratar de ir por buen camino bien Silvia ya nos quedan pocos minutos tercer cambio urgente en la cultura política en Caragua necesitamos poder empezar a participar y proponer porque vos comentabas algo bueno es que yo si yo fuera yo haría tal cosa bueno hagámoslo proponelo tenemos que poder buscar espacios o demandar espacios en donde la ciudadanía pueda participar y proponer y eso es algo que creo que también en la nueva Nicaragua vamos a tener estos espacios en donde podamos participar y proponer y no simplemente dejar a los otros porque todavía va con una cadena verdad si no le dejamos a los otros que ellos decidan y que ellos hagan y nosotros simplemente nos hacemos a un lado como periodista me ha tocado hablar con la gente en la calle todo el tiempo y una de las cosas que más me dicen es y yo creo que es reflejo de nuestra cultura política es mira hermano o a mi compañera Bierlin Ríos o a Patricia nos dicen mira hermana a mi la política no me da de comer si yo no trabajo no como me dicen eso es lo más común que escucho de todas las personas tal vez la han dicho o la han pensado que se yo o se la han dicho pero seguramente usted amigo y amiga que está escuchando y está viendo esta transmisión ha escuchado en más de una ocasión eso mira a mi no me da de comer la política eso es cierto eso es como una forma de zafarse eso es una forma de zafarse pero también tal vez de no entender cómo va la dinámica política del país porque entonces si en la asamblea aprueban un préstamo que luego tenemos que pagar con nuestros impuestos claro que nos va a afectar después el bolsillo entonces tenemos que estar al tanto o bien sea el cambio en la manera productiva y ahí hay una emergencia me acuerdo con el tema de la roya que había una emergencia y pedimos que hubiera realmente una acción del gobierno y no se hizo eso claro que nos va a afectar después en nuestra canasta básica entonces la política sí nos da de comer porque lo que las decisiones que se tomen va a afectar después nuestra vida diaria cómo nos movemos en el transporte público cómo vamos nosotros a pagar el agua a la luz todas esas cosas al final nos afectan por los cambios que hicieron en la asamblea a la tarifa energética ahora muchas familias pagan más luz o sea que la política sí te da de comer sí te da de comer y sí te afecta tu economía bien Silvia faltan tres minutos en dos minutos tenés que hacer los últimos cambios comentanos bueno el totalitarismo esta palabra que me cuesta un poco pero es que es que totalmente pues nosotros queremos abarcar todo por lo menos vemos gobiernos que abarcan todo este es un gobierno totalitario además dictatorial pero por qué decimos totalitario porque son los que encontraron toditos los poderes del estado tenemos que empezar a ser más diversos tenemos que poder diversificar y decir no como este es el único que me cae bien lo coloco en todo no no es posible tenemos que aprender a quitarnos eso y va siempre de la mano a que no a que desconfiamos a este sentido de persecución a este sentido de que hay muchos secretismo están ligados a otros también los podemos mezclar y hacemos el 4 y el 5 porque abarca bastante es aquello de querer tomar todo y que solamente uno sean los que controle y que sean poco el mismo grupo de poder el que controle todo y no escuchas la diversidad de opiniones entonces eso es una de las cosas que tenemos que también empezar a quitar creo que la pareja presidencial pasó por ahí ¿verdad? y dijo no, no confío en nadie lo único son esto y ahora son los que controlan toditos los poderes del estado y estamos manos arriba porque ¿qué justicia vas a tener? si ellos controlan todas las cortes y controlan a la policía y al ejército y todo y eso no nos puede volver a pasar ¿en qué momento dejamos de que todo esto ocurriera Silvia? ¿esto es resultado de nuestra cultura política? en el momento en el momento que decidimos que los otros decidieran y dejamos de decidir nosotros y pensamos que la política no nos da de comer y si nos da de comer yo creo que tenías un quinto o lo juntaste con el otro lo junté porque yo iba a tocar también el tema este de que tenemos que poder quitarnos esta cultura del secretismo y ser más abierto a informar a no tener miedo a informar y a exigir que nuestros representantes informen solo los que hacen uno de los temas que vos hablabas sobre la mesa de negociación es que no nos sentimos desinformados ahora van queriendo hacer un poquito más de información pero todavía sentimos que nos hace falta es importante que tengamos ese acceso a la información bien pues esta ha sido una plática rápida siento porque creo que es un tema la hora rápidos siento que es un tema de nunca acabar puedes pasar hablando aquí buen rato con una hamaca colgada por acá y un jugo de naranja que se yo puedes pasar hablando sabroso con el aire que es lo mejor o con un café puede pasar hablando mucho tiempo sobre este tema porque es un tema crucial en nuestro país el tema de cambiar nuestra actitud ante lo que tenemos de frente el tema de cambiar nuestra cultura política como asumimos nosotros este rol va a ser determinante a la hora de desarrollar nuestro país nuestra nación nuestra comunidad nuestra casa nuestro comportamiento con el resto de personas ya son las 9 y 59 estamos cerrando Onda Local gracias Silvia Nadine que ha estado con nosotros esta hora gracias por el espacio claro que sí vamos a tener otro momento para seguir hablando a ustedes amigos y amigas que están viéndonos gracias por estar pendientes de esta transmisión esto ha sido un tema dedicado para hablar sobre los cambios necesarios en la cultura política nicaragüense este 26 de abril gracias Nahum de esta manera concluimos Onda Local y regresamos el próximo viernes con más temas de interés para ustedes amigos y amigas esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local un espacio de debate para